El presidente de la República, Sebastián Piñera, entregó la medalla Bicentenario del Congreso Nacional a los actuales y a los expresidentes del Senado y la Cámara de Diputados en una ceremonia que se realizó en el Palacio de la Moneda. Desde Hugo Miranda Ramírez, presidente de la Cámara entre 1962 y 1964, hasta los actuales titulares del Senado, Guido Girardi, y de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, los parlamentarios y exlegisladores recibieron la condecoración en el marco de los festejos de los 200 años de vida del Poder Legislativo. Ser parlamentario es un gran privilegio, pero haber presidido nuestra Cámara de Diputados o nuestro Senado constituye no solamente un gran honor, sino que también, y todos y cada uno de ustedes lo sintieron, y lo siente hoy día el diputado Melero y el senador Girardi, es una tremenda responsabilidad. Por de pronto representan corrientes políticas democráticas, de muy diverso origen, principios y visiones, pero con un lugar común, que ha sido su lealtad y su amor por nuestra patria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.